Vamos a bailar, nos vamos a divertir Con la hueltecita bailando al condecir Vamos a bailar, nos vamos a divertir Es la hueltecita, uno la decir Vamos a bailar, nos vamos a divertir Con la hueltecita bailando al condecir Vamos a bailar, nos vamos a divertir Es la hueltecita, uno la decir Les voy a explicar como tienen que empezar Una mini onda bien cortita de atrás Que la ombligo afuera no se puede desvitar Agarra tu cadera con las monos y a bailar Ventecita, ventecita Ventecita, ventecita Ventecita, ventecita